Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada y muchas felicidades a todos nosotros los cristianos, a todos nosotros que seguimos la palabra del Señor y sobre todo por la fiesta hoy de nuestra madre de Fátima, nuestra señora de Fátima, tantos devotos de nuestra madrecita la Virgen de Fátima. Muchas felicidades a todos y que vivamos escuchando la palabra de Dios como justamente lo ha hecho María, nuestra madre, la elegida. Hoy leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 1 al 8, predicaba en la sinagoga. Esa es entonces la palabra leimotiv del día de hoy. Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, y a su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo fue a verlos y, como eran del mismo oficio, se alojó en su casa para trabajar. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga intentando convencer a judíos y también a los paganos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó a predicar, afirmando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Queridos amigos, queridos hermanos, qué interesante el hecho de que Pablo, entonces, con toda esa fuerza del Espíritu resucitado, después de convertirse, después de reflexionar, después de entender el mensaje de salvación, ahora él se pone en camino. Y el camino de la salvación, él lo va presentando porque él está convencido, queridos amigos, queridos hermanos. Y por eso, con esa fuerza del resucitado, dice que Pablo siempre iba. Pablo dice, sale todos los sábados, discutía en la sinagoga, intentando convencer a los judíos y también a los paganos. Es decir, que hay en lo que oye, hay en lo que oye, y porque él está seguro de su fe. Él está seguro que esta fue una llamada personal y profunda de Dios en su propio existir. Y por eso ahora se pone en camino y por eso es que él lleva adelante la buena noticia de Jesús en todas partes, en las sinagogas, para los judíos, para los paganos. Pidamos esta gracia a Pablo, que también nosotros seamos evangelizadores del Evangelio, es decir, de la buena noticia. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!